de la Fiscalía de Sinaloa difundió Buenas noches, el lunes la Fiscalía de Sinaloa difundió ese video donde supuestamente fue asesinado el señor Héctor Melesio Cuen en una gasolinera en Culiacán. Lo dijimos el lunes, el video parecía tener como única intención sepultar la carta testimonial del Mayo Zambada quien dos días antes había escrito que el señor Cuen murió asesinado en una reunión en la que estaban presentes él, el Mayo Zambada, el señor Cuen Joaquín Guzmán López y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha con el video se quiso hacer creer que el señor Cuen murió ahí en la gasolinera nosotros dijimos desde el lunes que nada probaba que la persona atacada en la camioneta fuera Héctor Melesio Cuen eso el lunes con ese video, ayer y lo presentamos aquí la Fiscalía General de la República hizo pedazos esa versión de la Fiscalía de Sinaloa en especial la del video de la gasolinera y hoy no le quedó de otra a la Fiscalía del Estado que renunciar vergüenza desastre luego de que ayer la Fiscalía General de la República cuestionara duramente la versión de la Fiscalía de Sinaloa sobre la muerte de Héctor Melesio Cuen hoy la fiscal Sara Bruna Quiñones renunció a su cargo la renuncia fue anunciada en redes sociales primero por el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya reconozco la decisión responsable de la señora Fiscal General del Estado de Sinaloa licenciada Sara Bruna Quiñones al presentar ante el Congreso de Sinaloa su renuncia voluntaria al cargo escribió así el gobernador quien más tarde dio a entender que él sugirió la renuncia de la fiscal y es que la crítica de la Fiscalía General de la República fue devastadora nueve irregularidades en el procedimiento de investigación del asesinato tenemos la inspección del lugar de los hechos tenemos el acta de inspección también del vehículo el cual corrobora de cierta manera la versión del tesigo porque si tenía manchas hemáticas también presentaba impactos de bala y también tenemos la declaración de los testigos o de los empleados de la gasolinera que refieren que sí se suscitó ese evento punto por punto la Fiscalía General de la República fue tirando la investigación de Sarabruna Quiñones que en la necropsia no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza y esa lesión no se informó que las autoridades involucradas no cumplieron con las medidas de preservación del cuerpo permitiendo su incineración lo que contradice las prácticas criminalísticas básicas sobre investigación de homicidios la Fiscalía General de la República también se refirió al video que dio a conocer la fiscal de Sinaloa 18 días después del asesinato de Melesio Cuen en una clara respuesta a la carta de Ismael Elmayo Zambada quien aseguró que Héctor Melesio Cuen fue asesinado en el mismo lugar y a la misma hora en que él fue secuestrado por Joaquín Guzmán López para luego entregarlo a las autoridades estadounidenses en este video con el que la Fiscalía de Sinaloa intentó desmentir al Mayo Zambada la Fiscalía General de la República encontró varias irregularidades que el video de la gasolinera dado a conocer por la fiscal tiene sonido y solo se escucha un disparo lo que contradice los cuatro disparos en las piernas que informó la fiscal de Sinaloa que los tres empleados de la gasolinera no refieren a haber escuchado disparos que no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta que no hay mecánica de hechos del evento que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo y que había manchas de sangre humana en la batea de la camioneta y que ningún peritaje las tomó en cuenta después de esta información dada a conocer ayer y dos horas después de que el gobernador Rocha Moya adelantara la renuncia la propia fiscal publicó en sus redes sociales su decisión de renunciar al cargo de manera irrevocable ¡Qué desastre y qué ridículo! El señor Zambada difundió una carta el sábado mañana van a ser ocho días y el lunes con este video de la gasolinera se quiso sepultar la versión del señor Zambada y además todo esto coincidió con la manera en la que muchos gobernantes el presidente López Obrador arroparon al gobernador de Sinaloa y aquí estamos, viernes, una semana después el gobernador de Sinaloa le tiene que aconsejar sugerir a la fiscal que renuncie y la fiscal pues faltaba más la señora Sara Bruna Quiñones renunció ¡Desastre! El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar informó las fechas de las nuevas audiencias del mayo Zambada de Joaquín Guzmán hijo del Chapo el mayo va a presentarse de nueva cuenta ante la juez de Texas el 9 de septiembre el señor Guzmán López lo hará el 30 de septiembre en la corte de Chicago y luego ayer tanto la Fiscalía General de la República como el presidente López Obrador se quejaran de que Estados Unidos sigue sin entregar la información completa de las detenciones del mayo y del hijo del Chapo Guzmán hoy el embajador Ken Salazar dijo esto lo que se dijo en algunas ruedas de prensa ayer que se había parrado la cooperación no, es falso tenemos nosotros una muy buena cooperación con el gobierno de México con la Fiscalía la realidad es que estamos compartiendo toda la información en el momento que supimos lo que pasó porque también a nosotros al Fiscal Garland que es la autoridad más alta en los Estados Unidos siguió la autoridad más alta en México no se llevó de sorpresa lo que pasó ese día pero desde ese momento estamos en comunicación muy profunda con el gobierno de México de lo que sabemos ¡Gracias!